Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de enero de 2021 y esto es La Contra Crónica. Ayer a mediodía, Joe Biden juró el cargo como presidente de los Estados Unidos de América. Es el cuadragésimo sexto de una larga lista que arrancó allá por 1789 con George Washington, el padre fundador del país por antonomasia. La investidura de Biden pasará la historia por las excepcionales circunstancias en las que se ha realizado. La ciudad de Washington se encuentra desde hace días en algo parecido a un estado de excepción. No hay más que ver el estado de las calles y la cantidad de militares que patrullan la ciudad. Un total de 25.000 soldados se apostaron ayer en las cercanías del Capitolio para evitar disturbios como los del pasado 6 de enero en el mismo Capitolio. A eso hay que sumarle el protocolo contra la pandemia, el protocolo contra la COVID-19, que ha limitado la asistencia de público, dando a la ceremonia un aire, no sé cómo llamarlo, distópico, propio por lo demás de estos tiempos de COVID. Vamos, esto hace unos meses nos hubiera llamado la atención. Hoy, después de todo lo que hemos visto y padecido, ya no nos la llama tanto. En su discurso inaugural, el ya presidente apeló a la unidad nacional tal y como estaba previsto y anticipó que sus principales objetivos son cerrar las heridas internas que tiene el país, que son unas cuantas, combatir los efectos del coronavirus, la pandemia sigue en curso, no olvidemos, y reactivar la economía cuanto antes. Quien no estaba presente en la ceremonia era su antecesor en el cargo, Donald Trump, que abandonó la Casa Blanca en helicóptero a las 8 de la mañana para dirigirse a su residencia de Florida. Antes de eso, en la base de Edwards dio un pequeño discurso a sus seguidores o a los que les permitieron acceder. Esto también ha sido histórico. Trump es el primer presidente que no acude a la investidura de su sucesor desde hace mucho tiempo, desde que Andrew Johnson se negase a asistir al juramento de Ulysses Grant allá por el año 1869. Es decir, hace ya más de siglo y medio. Bien, pues a partir de hoy se verá si las palabras de Biden durante su discurso de investidura se sustancian en algo real o seguiremos hablando de los Estados desunidos de América. Fue una inauguración extraña la de ayer. Digo lo de inauguración, ya sé que está mal dicho, lo digo calcándolo directamente del inglés. Es una inauguración en España, no es otra cosa. En España, a lo de ayer en Washington lo llamaríamos investidura, sesión de investidura o acto de investidura. En Argentina lo llamarían asunción, que es ahí cuando hay un nuevo presidente, pues la asunción de tal presidente. La última asunción en Argentina fue la de Alberto Fernández. En Colombia lo llaman directamente juramento, cuando llega un presidente nuevo. Y en México toma de protesta. Sí, sí, de protesta. Protestar, como decía ayer en la contraventana, un vídeo que hice... Bueno, lo vine haciendo durante el día, lo grabé antes y después ya, pues cuando estaba todo, cuando tenía la fotografía final de Biden jurando, pues ya lo subí a la red. Lo tenéis en mi canal de YouTube, no comento solo el juramento, la protesta de Biden, sino que además trato otras protestas anteriores, tanto en Washington como en otras partes del mundo. Ya sabéis, este formato de la contraventana que habla un poco de temas históricos en cosa de 10 minutos. Bueno, pues volviendo al tema este de protestar, protestar lo entendemos a menudo como sinónimo de quejarse. Y sí, casi siempre lo utilizamos así, pero también significa afirmar algo con ahínco y con mucho convencimiento. Bien, esto para que veamos lo rico que es nuestro idioma y lo bien que nos permite expresarnos. No solo he tomado cuatro o cinco países, pero vamos, hispanos, pero que si fuese uno a uno, estoy convencido que me saldrían muchas más formas de referirse a esta inauguración, que es como lo denominan los estadounidenses. Bien, en Estados Unidos se denomina así, inauguration, o lo calcamos directamente como inauguración, y suele ser una ocasión muy festiva, recordemos cualquiera. Yo desde luego recuerdo unas cuantas, desde luego la de, por supuesto, vamos, la de Trump de hace cuatro años, pero también la de Obama, la del año 2009 fue la gran ocasión que vieron los siglos pasados y veron los venideros. Recuerdo que aquello fue multitudinario, las de Bush, antes de eso las de Clinton, en fin, que es de estas fechas en el calendario político estadounidense, sucede cada cuatro años, y que concitan muchísima atención mediática. Los gringos además le ponen mucha pompa y mucha circunstancia al asunto este. No olvidemos que los estadounidenses son herederos de los ingleses, y por lo tanto, esto ya nos dice algunas cosas. Aparte del idioma que hablan, nos dice que en cuanto a la cultura ceremonial, por lo menos, y esto cuenta, evidentemente, al igual que la cultura ceremonial de muchos países de Hispanoamérica, es similar a la española, pues la de Estados Unidos es similar a la británica. En algunas cosas incluso se la han llevado unos cuantos pasos más allá. Vamos, que como tal, como anglos que son, pues carecen de la proverbial mesura castellana. Ya sabemos cómo hacemos las cosas aquí, procuramos con mucha austeridad, no hay más que ver el boato de la corte española, de la corte real, lo estoy hablando, que siempre fue una cosa muy austera en comparación con la corte británica. Pero bueno, el hecho es que son muy dados a la azafiedad y al exceso. Y ambas cosas, luego la tienen la habilidad de revestirlas de presunta exclusividad y elegancia, como si fuera el nova más de la elegancia, cuando la mayor parte de las veces, pues es eso, es simple vulgaridad de nuevo rico. Pero bueno, os decía antes que esta inauguración, yo desde luego la estuve viendo por dos razones, porque estas cosas me interesan y porque además os la tenía que contar, lo cual, dos razones muy poderosas. Pero vamos, aunque no os la hubiera tenido que contar, la hubiese visto, es muy breve, por regla general, menos esto que os contaba ayer en la contraventana, la de la inauguración de Harrison en el año 1841, que duró dos horas de discurso, más el juramento, ¿no? En este caso no fue tan larga, fue una cosa breve, además hace frío en el mes de enero en Washington y no estaba muy a gusto, se les veía a todos ateridos con sus abrigos y sus mascarillas. Pero bueno, que fue la de ayer especialmente extraña, porque entre la pandemia, que obligó a todos a ir con mascarilla, iban absolutamente todos, bueno, menos el juramento propiamente dicho, ni Kamala Harris ni Biden juraron, ni dieron sus juramentos, los dijeron en voz alta, obviamente, delante del fiscal general del Estado, perdón, del fiscal general del Estado, ¿no?, del presidente del Tribunal Supremo, no lo dijeron con la mascarilla puesta, eso hubiera sido ya un poco demasiado, es lo que se la quitaron para poder jurar y luego posteriormente Biden para su discurso también se la quitó. Pero bueno, entre eso de la mascarilla, que además estaba, había que vigilar la distancia interpersonal, era un espectáculo ver la tribuna, que estaban separados por parejitas, no sabías muy bien si era un concurso de estos para encontrar pareja, en fin, quedaba bastante pena. Y luego el hecho de que no hubiese gente en la explanada, la del mall, que está justo enfrente de esa fachada, la fachada oeste del Capitolio, lo sustituyeron con unas banderas, unos banderines, que no sé cuántos habría, que yo creo que miles de banderines, las fotos la verdad es que eran bastante espectaculares, pero claro, todo esto junto daba al evento un aire así como casi de distópico e inquietante. Pero en fin, fue un trámite rápido y casi diría que indoloro. Bueno, para todos no, para Bernie Sanders, que estaba en la tribuna de indoloro, indoloro no parecía mucho. Hay una fotografía magnífica que sacaron ayer los periódicos en la que al pobre hombre se le ve caos, un hombre de más de 80 años, se le ve sentado con su mascarilla, su abrigo y unos guantes, unas manoplas gigantescas, se veía que estaba pasando frío de verdad. Y luego, la humillación en sí política, podría ser él quien estuviese jurando como presidente, hace un año, cuando estaban empezando las primarias demócratas, el favorito era Bernie Sanders, no era Joe Biden. Pero bueno, lo importante empieza ahora, después de todo este numerito, de la inauguración, y ahora es cuando empieza propiamente la presidencia, el mandato de Joe Biden. Todos nos hacemos la misma pregunta, tanto en Estados Unidos, por supuesto, como fuera de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo gobernará? Y no hay mucho más. Luego de estas preguntas, evidentemente, cuelgan otras muchas, otras que ya nos estamos haciendo desde hace días o semanas. Es decir, preguntas como si lo hará él o lo hará su vicepresidenta, Kamala Harris. No es porque Biden no esté en condiciones de gobernar, pero sí tiene cierta edad de algunos problemas de salud. Si se empeoran, si se agravan, pues al final el vicepresidente, en este caso vicepresidenta, está para lo que está. Luego, ¿hasta qué punto se dejará llevar por el ala más izquierdista de su partido? Esta es otra de las grandes preguntas, que daría lugar a otras cuantas que colgarían de esta. De cuál tipo de demócrata nos va a gobernar. Bueno, les va a gobernar, aunque el gobierno de Estados Unidos al final termina afectando a todo el mundo. A ver, los comienzos, la verdad, es que no son los mejores. Arranca su presidencia, pues no sé si en el peor momento, pero casi, casi en el peor momento. Esto, evidentemente, hay que ponerlo, hay que relativizarlo y ponerlo en perspectiva. No hemos salido de una guerra, ni ha habido un gran trauma, ni nada por el estilo. A veces tendemos a quejarnos en nuestros tiempos, cuando nuestros antepasados lo pasaron bastante peor que nosotros. Pero vamos, muchísimo peor que nosotros. Cualquier antepasado nuestro del siglo XIX, nuestra vida les parecería regalada, incluso con una epidemia como la que estamos padeciendo. Si ahora mismo fuésemos al año 1830, 1840, y les hablásemos cuando todavía había en las ciudades epidemias de cólera y cosas así, y les dijésemos que estamos angustiados por la epidemia de COVID, y viese el nivel de vida que tenemos, pues se moriría de risa. Bueno, o nos apaleaba directamente. Bien, que se encuentra con problemas, no los mismos, que tuvieron sus propios antepasados hace uno o dos siglos, pero problemas sí en comparación por cómo estaba el país, no sé, hace 15 o 20 años. Por ejemplo, al terminar, por ejemplo, la era de los dos mandatos de Clinton. Y luego, la cosa más ha empeorado a ojos vista a lo largo del último año. Arranca su presidencia en plena pandemia, con una crisis económica encima, que es cierto que no es tan severa como en otros países, la de Estados Unidos, pero está ahí, gente perdiendo el empleo, la inversión ha caído en picado, el consumo también está bajo, las expectativas empresariales no son muy buenas, en fin, que están en crisis, en una recesión. Y luego el país, y esto creo que es más grave todavía, porque tiene un arreglo peor, el país está muy dividido, desde el punto de vista político. Así que el éxito de Joe Biden dependerá de que los tres aspectos los aborde con seriedad. Y sobre todo, lo más importante de todo, que los aborde sin ningún tipo de sectarismo. Superar la pandemia, no diré que va a ser fácil, pero es el desafío más sencillo de estos tres que acabo de decir. Si continúan las vacunaciones, y parece ser que en Estados Unidos la cosa va a buen ritmo, va a mejor ritmo desde luego que el de la Unión Europea, pues en algún momento a lo largo de este año, no sé cuándo, no he hecho los números, pero vamos, dentro de 2021 es seguro, pues se alcanzará la inmunidad de grupo, ese deseado 70% de inmunizados que ya garantizan que el virus deja de contagiarse. Y esto sucederá, en principio, con la información de la que disponemos dentro del mismo 2021. Y este asunto pues ya quedará resuelto el asunto sanitario. Y visto para sentencia, visto para que los historiadores pues empiecen a escribir sobre este mismo tema. Luego la economía es el otro capítulo. Es un capítulo aparte, de mayor gravedad, gravedad, y sobre todo porque sus consecuencias no tienen una fecha final tan, sus malas consecuencias nefastas. Una fecha final tan clara y evidente como es el caso de la pandemia, pero bueno, que está ahí es bastante importante. La economía estadounidense es una economía, como bien sabemos, muy dinámica, muy emprendedora, una economía bastante libre en comparación con otras de Occidente, una economía muy resiliente, ahora que se utiliza tanto esa palabra. Vamos, el tipo de economía que sí se la deja funcionar. Se sale de las recesiones, sale de los agujeros, ella sola y debidamente refortalecida. Así que, vistos estos dos asuntos, yo creo que su principal reto, el más importante de todo, pero vamos, de sobra, es huir por encima de cualquier otra circunstancia del sectarismo. Lo primero que debería recordar Joe Biden, antes de nada, es lo que le ha llevado a la Casa Blanca, que ha sido una combinación de tres factores. El primero de ellos, la pandemia. Sin la pandemia COVID-19 es no imposible, pero difícil que Biden se encontrase ahora mismo durmiendo en la Casa Blanca. Lo segundo, la crisis asociada a la propia pandemia, la crisis económica, que todos sabíamos que se iba a presentar tan pronto como empezaron aquellos confinamientos, en el mes de marzo y en abril, las restricciones, la caída en picado del consumo, en fin, todo lo que nos ha afectado a lo largo del último año. Y esto es otro elemento que no estaba previsto. Hace un año, en el mes de enero, estamos casi casi ya a finales de enero, recordemos cómo estaba la economía estadounidense. Estaba bollante, estaba con datos de desempleo, vamos, históricos de desempleo, debajo de desempleo históricos. Tenían los mejores datos de desempleo desde 1959 a 1960. Es más, Donald Trump, que se veía ganador de las elecciones desde el año pasado, de 2020. Una de sus puntales a la hora de hacer campaña iba a ser ese mismo, el de la economía. Pues la economía quedó completamente arruinada a raíz de la pandemia. Y esto es algo de lo que se ha beneficiado de manera directa, de lo que se benefició en la candidatura de Biden. Y luego, por otro, un tercer elemento que se ha olvidado porque es de hace ya un tiempo, es la carambola de las primarias, cuando Sanders emergió como favorito y el resto del partido buscó refugio en su candidatura. Es decir, hubo un momento, allá por finales de enero, principios de febrero, que de pronto Sanders, que estaba segundo en aquel momento, empezaron las primeras primarias, las primeras elecciones en los estados. La primera es la de Iowa. Recordemos, vamos, en este mismo programa hice una contracrónica dedicada a las primarias de Iowa, no porque Iowa sea un estado importante, que no lo es, sino porque es el primer estado en hacer primarias. Bien, desde ese punto, desde ese momento, ya se veía que Sanders pegaba muy fuerte y a lo largo del mes de febrero se puso primero y Biden lo que perdía era atractivo. Bien, pues conforme Sanders a lo largo de febrero de 2020 subía en intención de voto dentro del partido, los demócratas, o muchos demócratas, empezaron a refugiarse en la candidatura de Biden. Luego, una vez en campaña, cuando ya había sido nominado como candidato en la convención nacional que hicieron en Milwaukee, esto fue durante el verano, una de las cosas que supo hacer Biden, y esto sí es atribuible a él, no tanto a una carámbola, es que supo capitalizar el voto anti-Trump. También es cierto que lo tuvo fácil. Cualquiera que se hubiese presentado, la que fuese, incluso si Kamala Harris hubiera ganado, que ya también estuvo en las primarias, o Klobuchar, cualquiera, Buti Yig, el que fuese, el que saliese de Milwaukee, iba a poder capitalizar el voto anti-Trump, que era muchísimo. Es decir, había muchos demócratas que directamente le daba igual quien presentase su partido, lo que querían era votar contra Trump. Vamos, demócratas de todas las sensibilidades. Y también, entre algunos republicanos. Bien, eso le provocó, estas circunstancias peculiares que se dieron durante el año 2020, le procuró, más que le provocó, 81 millones de votos, que es el 51%. Es un resultado realmente bueno, porque es el mismo resultado, el 51%, de hecho, creo que un par de décimas más, que obtuvo Obama en el año 2012, su segundo mandato. Vamos, por resumirlo mucho, Biden está ahí, por una serie de casualidades, afortunadas para él, desafortunadas para otros, encadenadas. Fue una detrás de la otra. A diferencia de Trump, bueno, de Trump o de casi cualquier republicano, porque en este caso, lo de Trump ha sido excesivo, pero lo mismo o algo parcial le sucedió a Bush, cuando estaba en la Casa Blanca, o le sucedió a Reagan en su momento. Bien, en el caso de Biden, tendrá a una mayoría de medios de comunicación de su lado, como siempre sucede con los demócratas, idem con los actores de Hollywood, idem con los artistas de Broadway, y el mundo académico por descontadísimo. Bien, eso, que en principio le puede parecer bien, y a nadie le amarga un dulce, pues bien, si está el New York Times, y la CBS, y están los actores, el Oscar, hablando bien de mí, invitándome a sus ceremonias, y a sus eventos, está perfecto. Bien, esto tiene una cara B. La cara B es que, pues se puede uno terminar, metiendo en una burbuja de autocomplacencia, simplemente, que es en buena medida lo que le pasó a Obama, especialmente en su segundo mandato. Esa burbuja de autocomplacencia, no puede permitírsela, por lo tanto, tiene que evitarla y esquivarla a cualquier precio. Porque, más allá de los halagos de la prensa, y de las candilejas de Broadway, que son siempre muy atractivas, claro, darse fotos con actores, y con cantantes famosos, no sé, estaba Lady Gaga ayer, cantó, y estuvo también Jennifer López, bien, pues eso queda, llena mucho el ego, pero, más allá de ello, que es atractivo de primeras, está la fractura sociopolítica, que no se, que no ha desaparecido, y está también la América Real. Deben de entender, y esto es importantísimo, por qué Trump ganó las elecciones en 2016, y no fue, como se ha venido repitiendo, hasta la náusea, porque hay 65 millones de estadounidenses, que de pronto se volvieron peligrosos fascistas, racistas, machistas, y homófobos. 65 millones de personas, que es lo que votó a Donald Trump en el año 2016. Bien, ese relato simplista, producto del rodillo compresor de cierta prensa, todos sabemos cuál, es un relato falso, y cuando se parte de premisas falsas, como es esta, pues ya se sabe dónde termina la cosa. Si empiezas aprendiéndolo mal, sin entender muy bien por qué las cosas suceden, estando al cargo, quiero decir, y él está al cargo, ya podemos imaginar cómo puede acabar esto dentro de cuatro años. Si nos fijamos exclusivamente en él, es decir, en Joe Biden, un tipo de Maryland, de 78 años, bueno, 78, sí, sí, bueno, cumplirá años ahora, pero bueno, un tipo de casi 80 años, casi un octogenario de Maryland, que tiene muchos años en política, tanto como 50, desde que por primera vez trincó un escaño en el Senado. Si nos fijamos en él, lo que vemos es un demócrata moderado, a la luz de estudiar, aunque sea, vamos solo por encima, su figura y su biografía. Un demócrata moderado, washingtoniano puro, poco amigo de extremismos de ninguna clase, un tipo dado a las transacciones clásicas de la política, que si tiene que desdecirse, se desdice sin ningún problema, muy realista, lo vimos cuando era vicepresidente, y mucho antes cuando fue senador, y lo fue muchas veces. Pero claro, él no llega al poder solo. Las elecciones no eligen a una sola persona que se va a encargar de todo. Él lo hace de la mano de un partido, que controla la Cámara de Representantes, que está empatado con el Partido Republicano en el Senado, y un partido además cuya a la izquierda está hiperlegitimada, y es la que se encuentra en ascenso. No son los demócratas moderados, estos que llaman tradicionales, sino esos demócratas que, en fin, que a ratos parece que no son propiamente demócratas, o que se parecen poquito a lo que fue el Partido Demócrata en el pasado. Su objetivo, el objetivo de este ala izquierda, es utilizar el gobierno federal como ariete para cometer grandes transformaciones económicas y culturales, que esas transformaciones de moderación tienen poco, y de radicalismo tienen mucho. Una parte nada desdeñable de congresistas demócratas, impulsados por el complejo de medios a fin al Partido Demócrata, y por ciertos magnates de Silicon Valley, han interpretado la derrota, y esto es lo que se deduce de los hechos, pues han interpretado la derrota de Donald Trump, algo así como el disparador, para que el gobierno aumente el control de la economía, al tiempo que se deshace en atizar sermones morales a los ciudadanos. Vamos, esto lo que pudimos ver, sobre todo en la parte final del Obamaismo, pero multiplicado por 10, porque tienen dentro de sí mismo una hiperlegitimación que les come. Joe Biden ha sido siempre un hombre de partido, esta es una de las cosas que se extrae de la lectura de su biografía, un tipo del Partido Demócrata, por encima de cualquier otra circunstancia, sin más, que estuvo de senador media vida, y luego fue dos mandatos vicepresidente de un presidente demócrata. Bien, a lo largo de este último medio siglo, se ha ido adaptando al discurso general de los demócratas. Vamos, que el Biden de 1972, cuando entró por primera vez en el Senado, no es el mismo, se parece en algo evidentemente, pero no es el mismo que el del año 2021. Si nos vamos a los años 70, siendo un senador joven, vemos que sus aproximaciones a ciertos asuntos nos resultan un tanto extrañas, o que él, por supuesto, no suscribiría ahora. A cambio, a cambio es un tipo realista, y así lo ha demostrado, primero como senador y luego como vicepresidente. Y ahí tenemos el gabinete que ha formado. El gabinete ya es oficial, y está repleto de figuras del establishment demócrata. Demócrata, vamos, gente del partido de toda la vida, que muchos de ellos los conocemos casi como si los hubiéramos parido. Gente como Janet Yellen, que fue la presidenta de la Reserva Federal, o Anthony Blinken, del que os hablaba aquí hace un par de semanas. Bien, esto, así de entrada, es tranquilizador, en tanto que no están escorados hacia la izquierda, ni especialmente enfangados en cuestiones identitarias. Pero eso contrasta con su retórica, especialmente la de las últimas semanas, los últimos días, apelando a problemas inexistentes o a problemas menores, como por ejemplo, el de la justicia racial, y esto es literal, lo decía el otro día su jefe de gabinete, o el cambio climático. Diciendo que son las prioridades del nuevo gobierno. Claro, aquí habría que hacer algunas puntualizaciones. Respecto a lo primero, a la justicia racial, en Estados Unidos no hay racismo institucional, y no existe una sola ley que lo consagre como tal. Otra cosa distinta es que haya individuos que a título personal se declaren racistas, pero son una exigua minoría, y nada puede hacer el gobierno al respecto. Si una persona es racista, pues ya hay que sentirlo por él, nada más, y quizá intentar persuadirle para que salga del error. Pero punto, el gobierno no puede hacer nada más, no puede ilegalizar un convencimiento, por muy estúpido que nos parezca, que es personal. Pero no existe racismo institucional, y por lo tanto no hay nada parecido a la injusticia racial. Luego, el cambio climático sí podría considerarse un problema. Pero claro, al lado del desempleo o de los hospitales colapsados, afirmar que el cambio climático es una prioridad, pues suena, cuando menos, a algo frívolo. Luego, en política exterior, Biden es el clásico demócrata internacionalista. Vamos, no muy diferente a Obama o a Clinton. Así que es previsible que trate de restaurar el multilateralismo anterior a Trump, lo que había hasta el año 2016. Vamos, al que Obama, pues tampoco que no lo inventó él, esto lo había heredado de sus antecesores, y que venía directamente de la implosión de la Unión Soviética en 1991. Eso que se llamó en aquel entonces el Nuevo Orden Mundial. Ahora ya lo de Nuevo Orden Mundial tiene otro significado, mucho más, llamémoslo conspiranoico. Pero ese orden en el que, ese orden de nacido de la desaparición de la Unión Soviética, en el que Estados Unidos ejercía de algo así como primus inter pares, y que se había empezado a resquebrajar con el ascenso de China, a la primera división de la diplomacia mundial, y también con el resurgir de Rusia como potencia asiática, bien, eso estaba ya empezando a fracturarse. Con todo, el gran desafío exterior de Biden será China. Si Xi Jinping percibe debilidad en Washington, sabrá dónde apretar. Lo hará probablemente en Taiwán, o en el mar de la China meridional. Pero, dejando a un lado la política exterior, si Joe Biden quiere realmente unir al país, tendrá que entender, primero, antes de nada, por qué 74 millones de compatriotas suyos votaron a Donald Trump. Que es que son muchos, caray, tendrá también que entender que el identitarismo que ahora agita una parte de su partido, solo conduce a que la fractura sea grande y el problema se complique. Vamos, que de él depende que dentro de cuatro años estemos igual o peor que ahora, o que estos tiempos turbulentos sean parte del pasado. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Eloy, que nos habla de Alexei Navalny y su canal de YouTube. Hola Fernando y todos los contraescuchas. Quería hablar un poco más sobre el caso Navalny, que hablabas hoy en la Contra Crónica. Navalny, desde el último mes, ha subido a su canal de YouTube unos pseudo documentales, una especie de reportaje especial bastante largo, bastante, va bastante a fondo de varios temas que toca. El primero, que bueno, tiene muchos, pero los últimos tres son los que son los más relevantes a su detención actual. El primero habla sobre la conspiración que tuvo la FSB, la agencia rusa, para organizar su envenenamiento y su intento de homicidio por parte del Estado. Hace de verdad un análisis increíble sobre cómo está organizado todo el gobierno ruso, incluyendo a Putin sobre una conspiración para matarlo. Y nombra con nombre y apellido y con cargo a todas las personas involucradas en el proyecto. El segundo habla sobre, bueno, Navalny mismo en persona llamó a la gente, uno de los agentes de la FSB que estaba cometiendo el asesinato en sí. Un hombre que colocó el veneno, el Novichok, que así se llama el agente de veneno, en sus interiores, para poder asesinarlo. Navalny pretende ser un agente, un funcionario de alto nivel, que está haciendo un reporte que va a ir directo a Putin y cuestiona a la gente en cuestión para obtener toda la información de cómo se iba a hacer el asesinato. Es increíble. Y el más reciente habla sobre la red de corrupción más grande de la historia, según él. Y en verdad, después de haberlo visto, dura dos horas. Claro que tiene razón, que organizó Putin para meter todo el dinero de Rusia y de compañías del Estado directamente en su bolsillo, creando un palacio de un tamaño descomunal, pues para su propio lujo y su propia persona, de su propio disfrute. Es realmente increíble. Ahorita mismo los tres videos están en su canal. Si busca Alexei Navalny en YouTube, aparece. Está todo en ruso, ha hablado en ruso, tiene subtítulos en inglés, así que, bueno, todos los contraescuchas que hablan ruso, por supuesto, vayan a verlo. Y los que no tienen problemas leyendo los subtítulos en inglés, pues sí, los he visto los tres y son increíbles, de verdad, los recomiendo mucho. Un gran saludo. Pues sí, Eloy, efectivamente, su canal es magnífico, lo conozco y he visto algunos videos. Están todos en ruso, os advierto, están como os dice Eloy, están subtitulados en inglés, eso sí, están muy bien realizados. Hay uno hecho en Dresden, que cuenta la historia de Putin, desde que empieza su carrera como oficial de la KGB, pues hasta casi casi el momento presente, como se ha ido enriqueciendo a él y a todos sus amigotes. Este es algo largo, dura unas dos horas, creo, pero se ve como una película. Aquí lo que pude ver cuando descubrí el canal de Navalny, que tiene como más de 5 millones de suscriptores, es un canal serio, los vídeos, algunos tienen 30 millones de visualizaciones, 20, una auténtica barbaridad, es un auténtico youtuber, este Navalny, es que esto se lo toma muy en serio, y sabe que si quiere llegar a un público amplio, tiene que hacerlo a través de grandes redes, como YouTube. De hecho, hace dos o tres meses, esto creo que fue en octubre o en noviembre, el gobierno ruso anunció que quería montar una plataforma de vídeo en streaming, que fuese nacional, que fuese rusa, parecida al Jouku, al Gualikiji, estos que hay en China, más que en China directamente, con la gran muralla digital, no se puede ni siquiera ver YouTube. Bueno, os dejo el enlace del canal de Navalny, por si os interesa, os lo dejo en la descripción del programa. Está todo en ruso, advertidos estáis, y cuando digo que está en ruso, no es ninguna tontería, vamos, que es que está en alfabeto cirílico, y cuesta un poco entenderlo, así que tendréis que fiaros de las imágenes de presentación de los vídeos, luego ya dentro tenéis los subtítulos en inglés. Bien, vamos ahora con Francisco de Murcia, que a raíz de la fuga del Rubius, nos deja un comentario sobre los impuestos. Buenos días, Fernando, y gracias por tu actividad divulgativa. Vaya por delante, que jamás he visto un vídeo del Rubius, y hace solo dos meses que pude ponerle cara. La identidad del individuo es indiferente para el caso. Yo tributo en torno al 22% de mi sueldo en forma de impuestos directos, dejemos a un lado los indirectos, mientras que el Rubius parece que ronda los 50%. Si el principio de solidaridad tributaria se basa en el hecho de que quienes más ganan devuelvan más dinero al Estado, creo que sobre la base de ingresos mucho mayores que los míos, ya devolvería mucho más que yo el Rubius, aún tributando ambos al 22%, pues no es lo mismo el 22% de 2.500 euros que de un millón de euros. Eso es proporcionalidad, y cumple con la vieja máxima de que pague más quien más gana. Veo más inconvenientes para la atracción de la inversión y el estímulo de la economía en exigir un esfuerzo solidario doble mediante un tipo más alto a quien más gana que en hacer tributar a todos sobre tipos similares. Pero bueno, quizás este equivocado y este sentido mío de la equidad tributaria llevaría a la ruina a los servicios de un Estado. Pero lo que está claro es que no hay equidad en la correlación entre lo que se tributa y lo que se recibe a cambio. Y si no, que le pregunten al Rubius. Es que esto de la progresividad se pensó que era poner un tipo distinto en función de la renta. Y no, progresividad es que pague más el que más gana, como bien nos dice Francisco. Con un impuesto sobre la renta, pongamos por caso, vamos a hacer un ejercicio, del 20%. Bien, alguien que gane 100.000 euros, pues pagará 20.000 ese año. Alguien que gane 30.000, pagará 6.000. Tiene 14.000 de diferencia. Tres veces, tres veces menos, que es lo justo, porque el que más gana, gana tres veces más. Pero oye, con lo sencillo que es explicar, porque ya habéis visto que he tardado menos de un minuto, pues caray, cuesta mucho hacérselo entender a muchísima gente. Hay una especie de consenso de que al tipo que gana mucho, bueno, lo que ellos consideran que es mucho, pues hay que saquearle inmisericordemente. Los que suscriben ese consenso son los primeros en quejarse o en largarse cuando ganan mucho. Solo entonces empiezan a ver lo injusto del esquema fiscal presuntamente progresivo. Bien, seguimos con Vicente, que al hilo de esto mismo hace una propuesta. Hola Fernando, acabo de escuchar tu, bueno, acabo de ver tu vídeo de la partida del Rubios a Andorra y has comentado que no daba para una contracrónica, porque queda un tema quizá un poco corto, pero estaba pensando que quizás para una contrahistoria puede ser interesante. No sé, historia de la recaudación del sistema impositivo, pues eso, pasando desde la época romana, por ejemplo, donde tenían ahí un, los romanos incluso tenían a un especialista para recaudar, que incluso salía en un cómic de Estrello Belix, que lo tienen ahí, pues eso, retratado como un señor asesinado con el dinero y con los numeritos, y bueno, de forma muy, lo típico de Uderzo, que era un genio, un agostín y Uderzo, que eran unos genios con todo esto, retratando todo esto, riéndose de la actualidad a través del pasado, pasando por la Edad Media, que el sistema de vasallaje, que con sus peculiaridades, el sistema de recaudaciones, y luego ya con los modernos estados-naciones y las socialdemocracias que vinieron después, cómo ha ido cambiando, aumentando, evolucionando. Tengo entendido que durante la Segunda República se planteó un IRPF, pero que era solamente para ricos y supuestamente temporal, pero bueno, ya sabes lo que dicen, que no hay nada más atemporal que una medida temporal de un gobierno. En fin, no sé, a lo mejor puede ser interesante o a lo mejor no. Ya verás tú. Pues no sería mala contrahistoria esa, Vicente, una contrahistoria sobre la historia de los impuestos. Y la he pensado alguna vez, no creas, ¿eh? Pero los temas de historia económica interesan poco, aunque te parezca mentira. Por eso los trato de evitar. Y cuidado que me gusta a mí la historia económica. Pero vamos, de cualquier manera, ya te digo, la tengo apuntada, sería una contrahistoria complicada, porque tienes que primero poner el país, o el lugar donde quieres hacer esa historia, sino que una historia de los impuestos a nivel mundial sería complicadísima. A no ser que hagas algo muy general, y luego el periodo, de dónde a dónde vamos. Y tampoco siempre hay fuentes, y no hay demasiadas fuentes muy fidedignas, porque cuánto tributaban, piensa cuando no había moneda, por ejemplo, cuánto tributaban los agricultores egipcios. Bueno, en este caso sí tenemos documentación de sobra, los hititas, qué sé yo, donde no tenemos unas fuentes muy, muy grandes. Pero bueno, me la dejo apuntada. Bien, vamos a continuar con el tema este de Cavani, el jugador uruguayo al que han sancionado en Inglaterra por llamar negrito a un amigo. Nos lo cuenta Esteban desde Bariloche. Hola Fernando, quería complementar el comentario de Claudio sobre el tema del jugador Cavani. Yo había visto la noticia sobre el final del año pasado, de que la Federación Inglesa estaba estudiando una sanción al jugador, y bueno, también había quedado bastante sorprendido. En el interín, la defensa de Cavani, como dijo Claudio, había presentado apoyo de la Academia Uruguaya de Letras, de la Academia Argentina de Letras. También vi por ahí que hubo un profesor de lingüística de los países nórdicos que contraatacaba, digamos, acusando a la Federación Inglesa de racismo endocéntrico. O sea, algo así como interpretar al mundo solo desde la perspectiva propia. Bueno, y me dije, al fin y al cabo, supongo que reconocerán que habrán metido la pata y le harán hacer algún curso de, entre comillas, cómo comportarse en Gran Bretaña, como parece que quieren hacer para los jugadores extranjeros que vayan a jugar o que vayan allá a jugar en la liga inglesa. En definitiva, el jugador estaba contestando al saludo de un amigo que le había escrito, porque había hecho un par de goles, creo, en el partido. Entonces, así te quiero matador. Y él le había puesto, gracias Negrito. Que ese gracias Negrito tiene un sentido afectuoso. La verdad no se entiende qué narices tiene que meter ahí la Federación Inglesa en un mensaje que entiendo es casi personal, en español, y dirigido a un amigo. Pero acá, porque no me quedó muy claro, o no sé si queda claro, que por lo menos, tanto en Argentina como en Uruguay, negro y negrito, imagino que también en otros lugares, es muy utilizado como apodo, puede reemplazar al Che, puede tener o no que ver con el color de piel, en muchas ocasiones sí, pero de hecho se lo puede usar justamente a una persona bien rubia, por ejemplo, una madre puede arropar a su bebé llamándolo negrito, y hasta hay una canción de cuna, que es bastante habitual acá, o era hace tiempo, que dice, duerme, duerme, negrito. Además, también creo que entiendo que utilizando el diminutivo, creo que ninguna palabra en español tiende a tener un significado negativo, y de hecho negrito tiene un sentido cariñoso y afectuoso. Bueno, en definitiva, un verdadero disparate, y como dijo Claudio, una estupidez difícil de calificar, creo. Y para terminar, una nota de color, es que una vez que se conoció la sanción al jugador, ahí en Uruguay, una empresaria vitivinícola, aprovechó para ponerle a un vino de su bodega, gracias negrito. Bueno, un saludo a todos. Pues sí, Esteban, la Federación Inglesa no haría mal en saber que nuestro idioma, decir negrito en ciertos contextos, de hecho negrito en casi todos los contextos no es despectivo, más bien todo lo contrario. Pero bueno, limitados como están, con su lengua, desconocen que en español basta con cambiar dos letras en una sola palabra, en esta por ejemplo, para que el significado se invierta. Pero bueno, tú, por ejemplo, en lugar de decir negrito, dices negrata, has cambiado ya dos vocales y fuera, ya es otra palabra completamente distinta. Pero bueno, a ver quién es el guapo que se lo explica. Cavani creo que no ha tenido demasiado éxito tratando de explicárselo a la Federación Inglesa de Fútbol. Bien, pues ya terminamos, vamos con Pizarro que nos habla del tema este de Navalny. Vladimir, en su condición de es miembro del KGB y tirano trampantojado en presidente democrático, le ha aplicado a Alejo el manual del buen represor, a saber, muerte civil, juicio fabricado para convertirlo en delincuente, envenenamiento para su eliminación discreta e indirecta y prisión para su olvido. Todo estandarizado y prácticamente imposible de demostrar. La persistencia de Alejo en no callarse y en no morirse le convierten en un dedo acusador que desde el extranjero algunos tienen presente. Nada que pueda hacer caer el régimen de Vladimir y al tiempo el tipo de cosas que descubren el cuadro de Dorian Gray. Si Vladimir es constante en su actuación y sabemos que lo es, Alejo engrosará la enorme lista de opositores, disidentes, rebeldes y héroes de la libertad rusos que todos hemos olvidado. Un cuera saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy que es jueves, por cierto, 21, mañana será viernes, luego no hay contracrónica, pero sí hay contrahistoria y os lo anticipo ya. Viene Alberto Garín, así que más atractivo que eso una contrahistoria con Garín ya no se me ocurre algo mejor, por lo menos que se pueda radiar. Así que ahí os esperamos en la contrahistoria, Alberto y yo. Hasta mañana amigos.